Música Contento por haber terminado tercero, tercera vez que quedo tercero en las caletas y bueno, hoy me lo tomé como de test, había que probar esos neumáticos nuevos de los asimétricos la verdad que por lo menos en tramos cortos se asemeja bastante a lo que estaba usando hasta ahora cuadrar el tema de setup, pero nada más, todo lo demás, contento, la gente contenta ser podium hoy es una satisfacción muy grande para nosotros y para el equipo que necesitaba, siempre andamos necesitando resultados, no de abandono sino de algún resultado que otra vez en cuando para mantenernos vivos en esto Bueno, ya hemos terminado la subida de las caletas, es la primera subida del año después de unos meses pues nos costó coger el ritmo al final en la última pues hemos corrido en un poquito más para tener esas sensaciones de cara en el Rally Islas Canarias y por sorpresa pues nos hemos quedado a menos de un segundo de la victoria, felicitar a Luis Monzón y a todo su equipo y nada, nos vemos en la próxima, gracias La verdad es que bien, era una prueba muy complicada para nuestro coche por el recorrido de suspensión que tenemos menos de un centímetro y era muy complicado el intentar ganar pero bueno, al final se ha podido, ha sido por muy poca distancia con Enrique que ha hecho una gran carrera en general, muy contento con el trabajo del equipo Autolaca y el resultado de nosotros Bueno, contento, contento en el día de hoy porque hemos conseguido un triunfo que no esperábamos al final pues los problemas de José repercutían en los tiempos finales y logramos esta victoria Dedicárselo a mi equipo, por supuesto a mi patrocinado va a ser Los Gigantes y como no, a mi familia que me apoya para estar en todas y cada una de estas pruebas